Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar, casi digo filosofía clase B, lo que es la costumbre. Me comentaron varias personas que los disturbios en Irlanda no fueron causados por el asunto del Brexit y la Unión Europea, sino por un crimen cometido por un inmigrante ilegal que motivó protestas y una reacción bastante estúpida del gobierno de ese país que acaloró todavía malas protestas. En efecto, yo había estado leyendo los días previos el asunto, me había estado informando del asunto del Brexit y Irlanda del Norte y porque eso estaba caldeando bastante los ánimos. Vino la noticia de que había disturbios y dije, ah, se pudrió todo, explotó esto. No chequeé la información, debería haberlo chequeado, que era exactamente lo que estaba pasando, mala mía. Podría intentar defender esto diciendo que si un hecho policial provoca una explosión social es porque la gente ya consideraba al gobierno como incompetente o ilegítimo, o las dos cosas. Pero bueno, pero sí, sí fue un error esto. Gracias a las personas que lo señalaron. Me dicen, respecto del origen de la bandera argentina y del nombre argentina, que en el siglo XVI Argentina era una provincia de España llamada Sí. Acá hay algo que me hace ruido que es el término provincia, porque el imperio español no estaba organizado de ese modo, no estaba organizado en provincias. Supongo que quiso decir una región, una parte, usó el término provincia en sentido amplio, semi-metafórico. En efecto, la región del Río de la Plata, o sea, el norte de la provincia actual de Buenos Aires, el sur de Uruguay y parte de la provincia de Entre Ríos, figuran en mapas del siglo XVI como Terra Argentina, Tierra de la Plata en latín. Pero creo que el nombre Argentina no se usó oficialmente por ninguna institución política antes de 1831. Me dicen que si la bandera antes era de un azul más oscuro, las bandas, no del celeste que son ahora. No. Y esto hay varios argumentos. Una, vea cuadros de la época de la familia de los Borbones, que es de donde procede la bandera celeste y blanca, y va a ver que es básicamente la bandera argentina. Me dicen que a su vez la insignia y el escudo de esa familia procede del manto de la Virgen. Bueno, vea esculturas de la Virgen María y va a ver que es el celeste de la bandera argentina. No sabía esto, gracias por el dato. Vea las banderas de otros países que tomaron los mismos colores por la misma razón, y va a ver que es el mismo tono de celeste. Yo creo que esto procede, la creencia de que la bandera argentina era de un azul mucho más opaco, mucho más oscuro antiguamente, se debe a que si uno busca en Google imágenes o similares, bandera argentina del siglo XIX, muy probablemente entre los resultados le vengan banderas de la Federación, que era, en efecto, era azul marina, con blanco, y cuatro gorros frigios rojos, sostenido con un palo agarrado de una mano en las esquinas, un sol al costado, no en el centro, que parece un sol con una cara que parece que se fumó todo el jardín de Sergio Massa, y el lema, mueran los salvajes unitarios, escrito con errores de ortografía. Menos mal que esos tipos perdieron. Si no, tendríamos la bandera más mierda del planeta. Ahora. Me preguntan también, ¿es verdad que la bandera argentina que tiene el sol es la bandera de guerra? No sip. O sea, en algún momento tuvo este simbolismo. La bandera con el sol era la bandera de guerra, la bandera sin el sol era la bandera de paz. Por el asunto de que las batallas se solían iniciar al amanecer, es el mismo simbolismo que la bandera japonesa. La bandera japonesa, la que tiene el sol, es la bandera de guerra, la que está el sol sin los rayos del sol naciente, o sea, el sol del mediodía, es la bandera de paz. Como nadie le daba pelota a este simbolismo en Argentina, se abolió oficialmente hace unos 20, 30 años. No me acuerdo si en el gobierno de Alfonsín o en el de Mena. Que no fue una cosa motivada políticamente, simplemente se abolió porque nadie le daba pelota. Todo el mundo usaba indistintamente las dos banderas. Pero sí en algún momento tuvo este simbolismo. Al menos oficialmente. Nunca se le prestó mucha atención. Me dicen, pasame la receta de los fideos al alcapone y deberías hacer una filosofía de recetas. Vamos por partes. Los fideos al alcapone son tallarines o espaguetis servidos. En una sartén pone un poquito de aceite, no como para freír, cubre la sartén con un poquito de aceite, con un chorro de aceite. Ahí salta ajo picado y nueces molidas. Cuando los ajos están bien dorados, se le echa el aceite con los ajos a las nueces, a los fideos, y esos son los fideos a las alcapone. Yo le pongo también un puñado de perejil, pero de perejil picado, pero esto no está en la receta oficial. Respecto de filosofía de recetas, en algún momento tuve ganas de hacer algo así. Tuve ganas de hacer un video preparando un budín de pan como forma de explicar la falacia del costo hundido. La falacia del costo hundido ocurre cuando alguien toma una decisión no haciendo un balance de lo que va a invertir en un proyecto y lo que espera ganar, sino razonando que lo que ya ha invertido en ese proyecto, si lo abandona, si dice no, esto fue una mala idea, se va a hundir, se va a ir a pique junto con el proyecto abandonado. Entonces dice no, no, voy a invertir más, pero voy a terminar con esto. Esa es la falacia del costo hundido. Bueno, y quería preparar un budín de pan que es básicamente la falacia del costo hundido hecha postre. Comprar un pan de más, comprar un pan de más, se le quedó duro, ya no sirve ni para hacer tostada, no quieren tirarlo. Bueno, agarren ese pan duro, mézclenlo con 20 ingredientes carísimos, gasten dos horas de horno y van a obtener un postre que es una porquería. Pero bueno, no tiraron el pan viejo que les había costado 20 centavos de dólar. Bien, no tiramos el pan, bárbaro. Es la falacia del costo hundido hecha postre, el budín de pan. Lo que pasa es que era una sección que se iba a agotar muy rápido, no había mucho más para hablar del tema. Me dicen, ¿estás entrenando en serio o estás jugando al ajedrez? Primero, ¡ey! Y segundo, no, estoy entrenando de verdad. Estoy muy, estoy gordo, estoy arrancando, pero sí no estoy entrenando de verdad. Cumplí 48 años en estos días y tengo pensado correr el hombre de piedra cuando tenga 50. El hombre de piedra es básicamente un duatlón, pero con mountain bike en lugar de bicicletas de ruta. Por ahí ni siquiera lo corra, pero uno se tiene que poner un objetivo, una meta para que para que el entrenamiento tenga sentido. Y elegí ese. Elegí prepararme para correr el hombre de piedra. Estoy arrancando, o sea, he estado parado años sin hacer nada y llegar en 2010, 2010, 2011, llegar a lo que estoy haciendo ahora me tomó un año y medio o dos años y tenía 13 años menos que ahora. Estoy, vengo de varios años que por ahí salgo a pasear en bicicleta, salgo a caminar, pero no estaba haciendo nada. Y se nota cuando voy a entrenar, wow, que estoy achanchado, pero hay niveles de estar achanchado. O sea, no es lo mismo que uno se haga 50 kilómetros de bicicleta y quede agotado, que es lo que estoy haciendo todos los fines de semana, a que uno trate de saltar una pared un metro y quede tirado de culo como una tortuga panza arriba como me pasó en 2010. O sea, hay niveles de estar achanchado. Pero no, estoy en eso. Estoy en eso y vengo bien. Estoy arrancando, estoy recién empezando, pero no estoy haciendo deporte en serio. Y estoy jugando al ajedrez también. Bastante poco, pero me juego algunas partiditas en internet. Me dicen que critiqué el código napoleónico por no ser una utopía, por no ser perfecto, cuando lo que importa es que fue una mejora respecto del régimen anterior. A ver, en principio yo estoy de acuerdo con usted. Estoy en contra de esta idea de criticar un régimen político cualquiera tomado de la historia porque no fue perfecto, porque no se corresponde con mi ideal y no ver si fue una mejor, una peor, una degradación respecto del régimen anterior. En principio estoy de acuerdo con usted. El asunto es que no fue el caso. El asunto es que no fue el caso. No creo que la revolución francesa y la dictadura de Napoleón que le siguió hayan sido una mejora respecto del régimen anterior. No creo que las revoluciones nacionalistas americanas hayan sido una mejora respecto del régimen anterior. No creo que las, desde luego, no creo que las revoluciones marxistas hayan sido una mejora respecto del régimen anterior. Ni siquiera en los lugares donde más apestaba el régimen anterior, donde tenían los peores régimen. Ni siquiera ahí fue una mejora. Tomemos, por ejemplo, el asunto de la esclavitud, que nos dicen, no, bueno, gracias a las revoluciones nacionalistas en América llevaron a la abolición de la esclavitud. Llevaron dentro de mucho. O sea, no fue inmediata la abolición. Eso está clarísimo. Y si vemos las fechas, nos encontramos, por ejemplo, que Argentina abolió la esclavitud en 1853. Nota entre paréntesis. La abolición es un fenómeno histórico muy complejo que empieza antes de su fecha oficial y después de la declaración oficial siguen existiendo formas veladas de la esclavitud e incluso mucho después aparecen instituciones que son la esclavitud, pero no se llama esclavitud, se llama conmecularito. Es la misma institución con otro nombre, disfrazada con otro aspecto. Es un fenómeno muy complejo. Tengo esto claro. Ahora, tomemos como referencia la fecha oficial, la fecha de la abolición legal como un punto de referencia porque no tenemos nada mejor. Bueno, cierro paréntesis. En Argentina la esclavitud se abolió en 1853, es decir, 43 años después de la Revolución de Mayo y un poco menos de la declaración, unos 37 años desde la declaración formal de la independencia. En España, el país del que se independizó, la esclavitud se abolió en 1870. En Estados Unidos, la esclavitud se abolió en 1863, casi un siglo después de la declaración de independencia de 1776, mientras que en el Reino Unido se abolió, de hecho, 30 años antes, en 1833. O sea, si estos fueran los resultados de una hipótesis científica que dijera que hay una correlación entre los osos polares y los pingüinos, de una hipótesis de medicina que dijera que hay una correlación entre curarse de cierta enfermedad y tomar cierta medicina, de una hipótesis de astronomía que dice que hay cierta correlación entre el movimiento de un planeta y el movimiento de una luna y obtuviéramos resultados análogos a esto, diríamos que no hay ninguna correlación. Diríamos que no se observa ninguna correlación entre los osos polares y los pingüinos, entre el medicamento y la enfermedad, entre la luna y los planetas. No se observa ninguna correlación, por lo tanto, la hipótesis es falsa. Bueno, entre las declaraciones, entre las revoluciones nacionalistas de la América anglosajona y de la América Latina y la abolición de la esclavitud, no se observa ninguna correlación. Claramente fueron dos fenómenos históricos totalmente independientes entre sí. Las revoluciones nacionalistas no tuvieron nada que ver con la esclavitud. Y, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa nos dicen, bueno, pero esto cambió el modo de vida, cambió las costumbres, cambió las leyes, veamos. Bajo el reinado de Luis XVI, citemos el caso de los derechos de las mujeres, bajo el reinado de Luis XVI, las mujeres tenían derecho a educarse, tenían derecho a publicar, si alguna escribía un libro, un panfleto, tenían derecho a publicar, tenían derecho a circular libremente, tenían derecho a reunirse, tenían derecho a formar clubes exclusivamente femeninos. bajo el gobierno revolucionario, no. Estos son hechos. Si alguien dice, no, pero gracias a que existió la revolución en Argentina se legalizó por alguna extraña razón, gracias a una revolución ocurrida en Francia, en el siglo XVIII en Argentina se legalizó el voto femenino a mitad del siglo XX, por algún extraño motivo, eso es una hipótesis, eso es una interpretación de la historia. Los hechos son lo que acabo de decir. Antes de la revolución había estas leyes, después de la revolución había estas otras leyes. Esos son hechos. Que bajo el gobierno de Napoleón, Francia traficó más esclavos, que durante todas las dinastías monárquicas juntas, es un hecho. Es algo objetivo, medible, cuantificable. de lo que hay registros históricos fiables. Ahora, en el caso de cuando uno señala estas cosas, en el caso de las revoluciones marxistas, no dicen, no, bueno, pero es que eso fue un retroceso para tomar carrera. A ver, a 106 años de la revolución rusa, a menos que estén pensando saltar la quebrada de un mahuaca, de un tirón, podemos dar por sentado que no es el caso. Que eso, simplemente es un régimen de mierda. No es que están retrocediendo para tomar carrera. Me dicen, ¿cómo puedo responder a, alguien me dice que rechazó la idea de los 40 años de democracia, diciendo que no es verdad que vivamos en una verdadera democracia? Me pregunta cómo puedo argumentar, cómo se puede argumentar a favor de esto. se me ocurre en dos modos, le digo una respuesta un poco apurada a esto, por eso lo estoy contestando en el respondiendo comentarios. Una es a priorística, es definir qué características, qué entendemos por una democracia, qué características debe tener un régimen para que lo consideremos democrático, comparar esa definición con las características de un régimen real, del mundo real, y ver si se corresponde, si ese régimen político participa de la definición de la democracia. Este es el modo de hacer las cosas, este modo apriorístico, cualitativo, de cualidades, es el propio de la filosofía. Y si no, se puede hacer una investigación a posteriori, observar empíricamente qué esperamos encontrar de un régimen, qué esperamos encontrar en un régimen democrático. ¿Qué esperamos que pase en un régimen democrático? Esta vez tomando una definición mucho más relajada, más de sentido común, menos rigurosa, digamos, la democracia es el gobierno de la mayoría, qué esperamos encontrar en un país donde gobierna la mayoría y ver si en efecto encontramos eso en la realidad. Este es el modo, este modo a posteriori es el propio de la investigación empírica de la investigación científica. Por ejemplo, creo que fue el año pasado alguien hizo una correlación entre varios proyectos de ley aprobados en Estados Unidos y qué apoyo tenían de la gente. O sea, ¿qué le parece este proyecto de ley? ¿Qué le parece este otro? ¿Qué le parece este otro? Los ordenó del más impopular al más popular o sea, los puso en una línea que quedó como un triángulo rectángulo, o sea, puestos en línea desde la menos popular que era casi cero a la más popular que era casi 100%? ¿Qué proyectos de ley se aprobaron realmente? y se encontró con una línea horizontal totalmente plana. O sea, el tener apoyo popular o no un proyecto de ley es totalmente irrelevante. No tiene nada que ver con el mecanismo que sanciona que deroga leyes en Estados Unidos. Eso no es lo que esperamos encontrar en un país donde gobiernan la mayoría. Eso, en cambio, sí había una correlación entre el 5-10% más rico, no me acuerdo. El apoyo del 5-10% más rico sí se correspondía con las leyes que son aprobadas. Entonces, ahí vemos un sistema donde las leyes que se sancionan, que se drogan de hecho, coinciden con lo que opina el 10% más rico. Esa forma de gobierno tiene un nombre que se llama oligarquía, gobierno de unos pocos. por lo tanto no es una verdadera democracia. Me dicen que he defendido puntos de vista incoherentes respecto del conflicto de Palestina y del aborigenismo en América Latina. Probablemente, pero el problema es que no me cita ningún ejemplo. O sea, estoy de acuerdo en que esos conflictos son hasta cierto punto equiparables, tienen cierto aire de familia. Hay una invasión alentada por una superpotencia europea que ocupa un territorio, niega todo derecho a la población nativa. Después, hay una declaración de independencia y varios conflictos armados. Ok, tiene todo un aire de familia con lo que hizo el Reino Unido en Palestina con lo que hizo España en América tiene un cierto aire de familia. Dígame, o sea, podemos equiparar este movimiento político es equivalente a este otro, esta institución es equivalente a esta, este hecho es equivalente a este, hasta cierto punto se pueden hacer unas equiparaciones razonables. Dígame en cuál de ellas yo he defendido puntos de vista contradictorios. Porque me está diciendo que soy incoherente, pero no me dicen qué. Dígame en qué. Dígame en qué. En qué asunto yo tengo un punto de vista distinto en el conflicto de Palestina del que tengo respecto del aborigenismo en América Latina. También me dicen que he defendido en El Salvador cosas que atacó en Argentina. Nuevamente no me pone ningún ejemplo. Dígame qué. Dígame qué elogiado en El Salvador que rechazó en Argentina o viceversa. O sea, me van a señalar en una incoherencia. Dígame dónde está. No, dijiste cosas incoherentes. Quizás soy un ser humano como todo el mundo. Puedo cometer errores, puedo tener sesgo. Dígame cuál. Dígame dónde está el error. por ejemplo, me dicen, ¿no es incoherente ser libertario y decir que se va a perseguir a los criminales? En efecto, esto es una verdadera incoherencia. Si el Estado es un robo, si los impuestos son un robo y las cárceles están financiadas con dinero de los impuestos, ¿por qué un ladrón tendría autoridad para encerrar a otro? ¿En base a qué? ¿En qué lo diferencia? El ladrón que financia la cárcel, ¿por qué tendría derecho a encerrar a los ladrones que se llevaron, que le sacaron la cartera a una jubilada? ¿En base a qué? ¿Qué les daría esa autoridad? Esta es una verdadera incoherencia. Totalmente de acuerdo. Me preguntan, creo que Rusia va a ganar la guerra de Ucrania dado que está perdiendo Ucrania el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos. Para empezar hay que ver qué se entiende por ganar una guerra. Yo creo que esa guerra no va a ninguna parte hace más de un año y no creo que eso vaya a cambiar en el año próximo. Lamentablemente tampoco creo que vaya a terminar en el año próximo. Esa guerra está totalmente estancada en un punto muerto. no creo que eso vaya a cambiar. A ver, ¿qué entendemos también por apoyo? A ver, ¿qué entendemos por una victoria? Supongamos que algún milagro iluminara las cabezas de los dirigentes rusos y ucranianos y dijeran bueno, dejémonos hinchar las pelotas, vamos a firmar la paz y dejamos la frontera donde está ahora. ¿Quién ganó esa guerra? O sea, Rusia ganó territorio, sí, pero ¿a qué precio? Hasta el día de hoy, por poner un ejemplo histórico, hasta el día de hoy hay historiadores que defienden que la guerra americano-británica de 1812, hay historiadores que dicen que ganó Estados Unidos, historiadores que dicen que ganó el Reino Unido, y historiadores que dicen que eso fue tablas, porque es muy o sea, no es que pongan en duda no, estos documentos históricos que dicen que esta batalla la ganó este bando, en realidad la ganó otro, no es ese tipo de discusión, es cómo se interpreta el tratado de paz, en dónde ponemos el foco, y si hoy Rusia y Ucrania fijaran la frontera en donde está de hecho, ¿quién ganó esa guerra? No sé, depende de dónde uno ponga el foco, si uno mira, Rusia ganó territorio, los países están hechos de territorio, por lo tanto ganó Rusia, creo que tiene un argumento razonable, ahora, si uno ve el costo diplomático, el costo político que pagó por eso, realmente unos cuantos kilómetros de tierra justifican eso, depende de dónde uno ponga el acento, eso respecto de quién ganó, y el apoyo de la OTAN, de Estados Unidos, de otros países de la OTAN, a ver, la OTAN le mandó 300 vehículos blindados, más o menos, a Ucrania, ese material fue casi totalmente destruido en la ofensiva de primavera, no lograron un carajo, eso no va a volver a pasar, la OTAN no le va a dar, sí, toma otros 300 blindados para que los destruyas el año que viene, no, eso no va a volver a pasar, por lo tanto, no va a volver a haber una gran ofensiva ucraniana, eso ya se acabó, por lo tanto, Ucrania no va a ganar más territorio del que tiene, capturará alguna aldea, avanzará al frente 50 kilómetros, puede ser, no va a haber cambios significativos en el frente, tampoco creo que lo dejen caer, o sea, no le van a dar otros 300 blindados, pero le van a dar, no van a dejar a los soldados en el frente sin municiones, sin comida, tampoco le van a retirar tanto el apoyo, es más, ni siquiera si hay un cambio de gobierno en 2024 en Estados Unidos y surge y sube un régimen mucho menos simpatizante de Ucrania que el que hay actualmente, no tanto como pro Rusia, eso es inimaginable, no va a haber jamás un gobierno pro Rusia en Estados Unidos, pero sí mucho menos pro ucraniano, eso puede pasar, y aún así, estoy hablando de Trump, desde luego, incluso Trump no va a dejar a los soldados en el frente sin municiones, sin comida, que eso significaría que Rusia avanza hasta que no para, eso no va a pasar. Ucrania sí tuvo una buena victoria este año que fue que abrió el corredor marítimo entre el mar de Mármara y el puerto de se me ha olvidado el nombre de esta ciudad, Odessa, puede haber un corredor marítimo entre Odessa y el mar de Mármara sin pedirle permiso a los rusos, eso no pasó en 2022, Rusia permitió salir a los barcos graneros con una mezcla de intereses políticos y razones humanitarias más o menos reales, más o menos sincera y también mucho más de intereses diplomáticos desde luego. En 2023 no, en 2023 el comercio está abierto de prepo sin pedir Utrevo a Rusia. Eso sin duda la OTAN está interesado en eso, en que se mantenga la ruta comercial entre el puerto de Odessa y el mar y el mar de Mármara sin duda que eso está interesado la OTAN más allá de que por ahí ya perdieron el interés en la tierra y respecto del hecho de que tienen otro frente abierto en Medio Oriente de momento estamos hablando de dos conflictos de intensidad muy distinta no creo que esto vaya vaya a significar una a menos que el conflicto escale en una guerra en una guerra mayúscula no creo que esto sea demasiado relevante o sea no es que bueno Estados Unidos va a dejar de apoyar Ucrania porque tiene que apoyar Israel puede hacer las dos cosas si es verdad que Estados Unidos está muy interesado en darle armas ayuda económica inteligencia a un régimen supremacista racial que lo llama ganado y que en las escuelas les enseñan que los ciudadanos de la OTAN son racialmente inferiores y fueron creados por Dios para ser sus esclavos eso le parece no para tenemos que darle armas y dinero a estos tipos eso les parece una prioridad creo que es la decisión más inteligente desde que decidieron darle armas inteligencia y dinero al Qaeda y por más que algunos antisemitas simpatizantes del terrorismo protesten es totalmente inimaginable que eso les vaya a salir un tiro por la culata quien puede ocurrirse la semejante cosa pero realmente si uno ve los números el apoyo a Israel no es económicamente relevante no es que va a cambiar el curso de la guerra en Europa yo creo que no hay un curso de la guerra en Europa esa guerra no va a ninguna parte se tienen que dejar romper los huevos de una vez firmar por lo menos un cés al fuego no sé si un acuerdo definitivo pero por lo menos firmar un cés al fuego en una guerra que claramente están en el mismo punto hace un año claramente no va a ningún lado eso me dicen yo creo que el acorazado Potenkin es una mala película porque no me simpatiza su ideología no yo creo que es una mala película se puede dar vuelta a este argumento no será que la gente que dice que el acorazado Potenkin es un clásico inmortal una de las mejores películas de la historia del cine es porque lo dice pero en realidad porque le simpatiza la ideología o sea el mismo argumento se puede dar vuelta en cualquiera de los dos casos para saber si alguien que está haciendo una reseña una crítica de una película está motivado ideológicamente creo que se puede fijar en tres puntos uno si es consistente o sea si una persona elogia toda película que defiende cierta ideología y toda película que ataca esa ideología no mala es la peor película del año fíjense si es consistente o sea si alguien dice miren esta película todo bien con el mensaje la película me parece una mierda otra dice bueno esta película la verdad que es bastante antipática pero no está mal me caen bastante mal las ideas pero la película la verdad que es buena cuando esa película esa persona dice miren esta película es una mierda y además la ideología me cae mal por ahí le parece una mierda de película dos explícitamente menciona que que sus elogios sus ataques a una película están motivados ideológicamente o sea te elogian la mejor película del año porque está cambiando el mundo y tiene inclusión y y si estás en contra sos un fóbico a ver esa persona te está diciendo explícitamente que su elogio de esa película está motivado ideológicamente y tercero si alguien dice que mire de determinada ideología no hay ni puede haber una buena película tiene que explicar por qué tiene que dar razones por ejemplo por poner un caso bastante obvio hay muchas más y mejores películas sobre la vida de Jesús de Nazaret que sobre la vida de Mahoma por una razón bastante obvia la las leyes contra la la idolatría del del islam son un serio inconveniente para filmar películas sobre la vida de Mahoma filmar una película sin poder mostrar al protagonista es a pesar de que lo han hecho es un serio problema que no tiene el que no tiene el director que filma una película sobre la vida de Jesús de Nazaret o por ejemplo yo creo que el cine de Hollywood de los últimos años es malo y es ideológicamente despreciable y creo que estas dos cosas en este caso sí están vinculadas porque la ideología de Hollywood de los últimos años es el rechazo de la meritocracia es el rechazo del mérito que eso lleva por un lado a tener protagonistas absolutamente despreciables mostrado como si fueran héroes villanos disfrazados de héroes y al mismo tiempo por la misma razón que es el rechazo del mérito como un valor te lleva a contratar toda clase de incompetentes toda clase de inútiles por motivos que variados ninguno de los cuales es el mérito o sea vamos a contratar un director porque es la primera aborigen witchy lesbiana o sea no porque sepa dirigir no porque sepa cómo dirigir una película en ese caso creo que hay una correlación y esa correlación tiene una razón no es que no yo no voy a decir que ninguna película que rechace el mérito es buena porque estoy en contra de esa ideología no creo que toda película que rechace el mérito como un valor va a ser necesariamente mala y esto no solo en ideologías también hay géneros que no creo que puedan ser buenos por ejemplo la pornografía creo que no puede hacer otra cosa que parodias de conscientes o no de películas artísticas porque los fines del género son totalmente irreconciliables con los del verdadero arte no puede haber una buena película pornográfica y mire que lo han intentado con buenos actores presupuesto buenos efectos especiales han intentado de todo todo es una basura yo creo que eso se debe a que es absolutamente incompatible de modo parecido me preguntan creo hay alguien que considere un gran pensador y que haya sido abiertamente comunista con esto estamos en un asunto parecido porque yo creo que decir fulano fue un gran pensador y fulano llegó de algún modo a la conclusión de que lo que decía Marx es buena idea deberíamos probarlo yo creo que es totalmente incompatible entre sí o sea el hecho de ser abiertamente comunista pone seriamente en duda que sea un gran pensador creo que hubo pensadores especializados pensadores que se enfocaron en un área muy particular del conocimiento que lograron grandes cosas dentro de esa especialización y que tenían ideas ideas filomarcistas Albert Einstein Bertrand Russell por poner ejemplos ahora los considero grandes pensadores fuera de su pequeña especialización de su porcioncita de la realidad no creo que fueron gente que sabía muchísimo de una pequeña parte de la realidad hizo grandes descubrimientos en esa partecita de la realidad me dicen alguien me dice que su madre es catequista y dice que la religión no crea la moral y argumenta que existen ateos virtuosos lo cual sería incompatible con la idea de que la religión crea la moral bueno esto en realidad aunque me agrada a su madre como persona por lo menos por esta idea esto ha sido planteado y existe un argumento en contra de esta idea que se conoce como la teoría del parásito moral afirma que en efecto la moral existe únicamente porque existe la religión y existen ateos virtuosos porque toman los fundamentos de su moral de la religión aunque ellos no crean en la religión por cierto entre los fundamentalistas ateo existe la versión simétrica la versión opuesta del de la teoría del parásito moral que dice que la religión es esencialmente mala y es única de la religión no se puede esperar otra cosa que un comportamiento bárbaro y amoral y si existen creyentes virtuosos es únicamente porque existe el ateísmo y los creyentes virtuosos toman sus principios del ateísmo yo creo que tanto al derecho como al revés esas teorías no tienen ningún fundamento son un típico un típico modo de pensar sectario dentro del grupo no puede haber nada malo fuera del grupo no puede haber nada bueno es un pensamiento típico de secta en las dos formas yo creo que se puede demostrar de otro modo la la completa separación entre la religión y la moral y es planteando la hipótesis que pasaría si Dios hiciera algo malo y si alguien me dice por definición Dios no puede ser malo ok reformulemos la hipótesis de un modo un poco distinto digamos que lo que ustedes creen que es Dios en realidad es un demonio haciéndose pasar por Dios es un disfrazado no es el verdadero Dios este demonio disfrazado de Dios publica unos libros religiosos que tienen su decálogo de mandamientos funde una iglesia que tiene sus papas sus rituales pero es un demonio disfrazado de Dios no es el verdadero Dios ok cuando este demonio publica sus decálogos diciendo matarás violarás robarás qué haría el qué haría la persona que que se encuentra con ese decálogo de mandamientos demoníacos podría darse cuenta de que eso es malo o no podría darse cuenta de que eso es malo y esto claramente hay que responder sí no y no existe una tercera posibilidad y no existe algo intermedio o sea sí o no es una cuestión de todo o nada si alguien me dice que no podría distinguir que los mandamientos los mandamientos que se corresponden con la verdadera moral de los mandamientos demoníacos entonces si me dice no si alguien dice bueno no matarás no robarás no cometerás adulterio dice ok es lo que dice Dios lo que dice la Biblia lo cambiamos ahora hay un nuevo decálogo ahora tenés que robar violar matar ok me da lo mismo cambió voy a cumplir estos nuevos mandamientos como cumplía los viejos me da igual yo creo que esa persona no tiene ningún principio moral o sea no es que no los tiene en sí y no los tiene por la religión si el decálogo ordenaba cosas de hecho bastante razonables era por pura coincidencia y si la persona que estaba cumpliendo porque es lo que le dijeron tenés que hacer esto bueno yo obedezco órdenes si estaba cumpliendo esos mandamientos razonables sin importarle un bledo como le importan un bledo los mandamientos demoníacos yo creo que esa persona no tiene ningún principio moral y si me dicen en cambio no 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 momento yo me daría cuenta como que tengo que hacer que no esto está mal entonces si alguien me dice no ante el código el decálogo diabólico de violarás matarás robarás darás falso testimonio si alguien me dice no momento yo me daría cuenta que eso no es el verdadero bien entonces me está diciendo que se daría cuenta de que eso está mal al margen de que está sancionado como bueno por la religión de que está en el libro sagrado de que están los sermones dominicales al margen de de toda esta iglesia falsa que mostró que montó este demonio disfrazado de Dios me diría eso está mal aunque esté sancionado por esa religión entonces me está diciendo que el que algo sea bueno o malo es independiente es totalmente independiente de que esté en los libros sagrados de que esté sancionado por la religión entonces lleva a la cuestión si es totalmente independiente de que lo diga o no lo diga Dios o el libro que dicen que escribió Dios entonces es totalmente independiente de que Dios exista o no exista este creo que es un argumento más sólido y por cierto no he encontrado nadie que plantea una objeción que me parezca de peso a este argumento me dicen me puedo extender porque creo que el contrato social es una mala idea a ver yo creo que la idea del contrato social es la peor clase de delirios utópicos el delirio utópico que se cree realista que se cree fundado en el mundo real nos dice que la teoría dice que no existe ningún bien no existe ningún principio universal aceptado por los seres humanos que las leyes son convenciones que un grupo de gente armada decidió pactar entre ellos cuando lo que encontramos en la historia no es esto nos encontramos en la lo que nos encontramos en la historia es que existen el poder fáctico de las armas del dinero de lo que sea existe y existen también unos principios comúnmente aceptados que deben ser tenidos en cuenta al si se quiere crear una legislación que sea viable esto lo encontramos en autores tan distintos como Tucídides Aristóteles cualquier diplomático moderno estos estos dos principios básicamente se llaman la fuerza y el derecho es el básicamente se puede definir al derecho como todo lo que no es la fuerza o sea todo lo que no es la fuerza bruta se acuerda de respetar unos principios porque es lo que se considera ok esto justo y desde luego el mundo real es lo que es el que tiene poder para transgredir el 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 derecho lo va a hacer hasta cierto punto porque como hay un acuerdo tácito entre todos de respetar el derecho se va a poner en contra a mucha gente al transgredir el entonces hasta la persona más inmoral del mundo va a tener cuidado de transgredir lo que se considera lícito de lo que se considera justo porque va a convertir a todos los neutrales en sus enemigos se pueden citar ejemplos históricos de esto esto es lo que ocurre en la realidad ahora lo que nos dice la teoría de Rousseau es que no existe el derecho existe únicamente la fuerza bruta y existen acuerdos entre quienes tienen la fuerza esto no se corresponde con la realidad y el intentar imponer un delirio utópico basado en esa idea no puede llevar a otra cosa que al desastre ese es el problema de base con la idea del contrato social pretende ser realista pero no lo es pretende ser realista pero no lo es hasta un tipo como Napoleón que no era precisamente una persona de altos principios morales escuchó un ministro que le dijo Sire con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse en ellas no podés basarte únicamente en la fuerza bruta ese es el gran problema con esa teoría presupone que el derecho no existe que el derecho es únicamente retórica no es así lo mismo que la teoría marxista que niega que la cultura tenga ningún valor que dice que la cultura es únicamente propaganda es únicamente propaganda y retórica es lo único que importa la economía no es así el mundo real no funciona así me dicen que pienso o me dicen que hay una teoría que dice que The Hunger Games está basada en El Señor de las Moscas a ver hay un problema con esto con toda esta teoría hay una leyenda griega que dice que había un rey muy poderoso en la isla de Creta una confederación de tribus que eran sus vasallos se rebelaron y perdieron después de esa guerra les impusieron a los vencidos un tributo anual de 12 muchachos y 12 y 12 chicas para ser sacrificados estos 12 muchachos 12 chicas eran encerrados en un laberinto debían pelear contra un monstruo y eran asesinados y devorados por el monstruo hasta que un año vino un héroe entre los 12 tributos mató al monstruo con ayuda de la hija del tirano que estaba podrida de ese asunto y acabó con ese régimen despótico 2500 años después una novelista escribe una historia sobre un grupo de sobre un grupo de distritos pobre como ratas que se rebelan contra una capital pierden la capital les impone un tributo de 12 varones 12 chicas todos los años que son encerrados a pelear en un laberinto hasta que viene una heroína y provoca una rebelión y acaba con ese régimen y dice que está basado en la en la leyenda griega ¿por qué nadie le cree? si el parecido es obvio ¿por qué nadie le cree que la tomó realmente de donde dice que la tomó la historia? ¿por qué estas hipótesis? no que está que en la película japonesa que en la novela ¿por qué no creer que lo tomó de donde dice que lo tomó? si cierra redondito si es básicamente la misma historia me preguntan ¿qué rol creo que va a tener la filosofía dado que existe la ciencia? esto supongo que es en referencia a lo que comentamos en el en un video anterior de que muchos problemas filosóficos se convierten en en problemas empíricos al desarrollarse al progresar la ciencia por ejemplo al tema de la infinitud de la finitud del espacio del tiempo que eso dejó de ser metafísica pasó a ser física pasó a ser simplemente una cuestión de física este tipo de cosas llevaron a la creencia de que en algún momento la filosofía iba a dejar de existir todo lo que se había llamado filosofía se iba a repartir en un montón de ciencias especializadas esta idea está hoy más o menos abandonada aunque hay algunos que la defienden pero más o menos quedó abandonada por un lado la filosofía tiene que fundamentar el método de las ciencias la ciencia es una toda ciencia de filosofía especializada entonces necesita un método que no surge de la propia investigación científica sino que le es dado por por un razonamiento filosóficos explícitos o tácitos se quiso hacer del método una ciencia especializada la epistemología o sea la ciencia del conocimiento pero había un problema con esto y esto los propios pioneros de la epistemología lo señalaron y es que para existir una epistemología como ciencia tiene que tener unos métodos o sea tiene que tener unos métodos definidos previamente a establecer la epistemología como ciencia y para establecer esos métodos esos métodos de la epistemología científica tiene que existir la epistemología o sea como que no cerraba como que eso estaba en el aire y por lo tanto la epistemología nunca podía ser una ciencia en sentido estricto y esto por cierto lo tenían clarísimo tipos como Eddington y otros que fueron pioneros de esas ideas con el tiempo se fueron añadiendo otras disciplinas que se trató de convertir en ciencias y se vio que eso no iba a ninguna parte la ética la estética y otras más incluso yo creo que algunas que lograron ser reconocidas como ciencias están en el mismo caso de la epistemología están en esta fundamentación circular que se sostienen en el aire y necesitan una teoría para poder existir y esa teoría no puede estar sujeta a los métodos de validación de la propia ciencia yo creo que este es el caso de la psicología es el caso de la sociología es el caso de la economía por más que estén mayormente reconocidas como ciencias yo creo que están en el mismo caso de la epistemología tienen esta fundamentación circular por la cual podés tener una actitud científica pero nunca pueden ser ciencias en sentido estricto ese creo que es el problema disculpen el ruido está pasando un vendedor ambulante con un megáfono no sé qué tanto captará el micrófono ese es el problema y hay una escuela que se llama la filosofía científica no confundir con la filosofía de la ciencia que dice que bueno los problemas de la filosofía la ética la estética el método lo que podemos conocer lo que no podemos conocer el ser ok no se pueden resolver de modo científico en sentido estricto pero podemos tener una actitud científica podemos tener un método que se parezca todo lo posible al método de las ciencias empíricas como la física como la física como la biología y yo creo que eso es un error yo creo que eso es un error de base ese razonamiento es análogo a decir el tornillo es un instrumento más refinado más sofisticado que el clavo por lo tanto ok para algunas cuestiones necesitamos clavos el tornillo no sirve pero vamos a tratar de tener un martillo para esos clavos que no podemos reemplazar por tornillos aunque desearíamos vamos a tener un martillo que se parezca todo lo posible un destornillador ¿por qué? o sea el destornillador es una herramienta que está diseñada tiene una forma tiene unos materiales tiene una estructura que está pensada para un propósito el martillo es otra herramienta que tiene otra forma otros materiales otra estructura que están pensados para otro propósito o sea de esta idea de bueno no pero el tornillo es más prestigioso que el clavo así que vamos a tratar de tener un martillo que se parezca un destornillador es absurda por ahí no es la mejor analogía por ahí no estoy siendo justo con la filosofía científica pero creo que tiene un error de base al decir bueno vamos a tratar de parecernos todo lo posible a las ciencias empíricas sin tener en cuenta que el método de las ciencias empíricas se desarrolló y es extraordinariamente efectivo precisamente porque es específico porque está pensada está pensado para unos problemas particulares por eso es tan extraordinariamente eficiente la ciencia moderna llegó a ser lo que es precisamente porque dejó de idolatrar la teología dejó de idolatrar la filosofía aristotélica hizo su propia cosa yo creo que es un error de concepto me dicen por último si yo dije que deberemos tenemos que reincorporar los conceptos de civilización y barbarie al pensamiento político actual quiere decir que estoy de acuerdo con autores como Sarmiento no creo que tipos como Sarmiento son precisamente los que desbarrancaron la causa por la que actualmente esos conceptos dejaron de usarse y tienen una terrible mala fama Sarmiento fue uno de los principales que identificó mezcló los conceptos de civilización y barbarie con la teoría racial y dijo que había razas superiores que eran esencialmente civilizadas y razas inferiores que eran esencialmente bárbaras ese tipo de ideas tomadas de Sarmiento y de otros autores parecidos se expandieron por todo el mundo y son la causa por la que esos conceptos pasaron a verse como parte de la bullshit de la teoría racial y dejaron de usarse cuando lo cierto es que los conceptos de civilización y barbarie tenían milenios antes de que apareciera la teoría racial y los encontramos en culturas distintas como el mundo greco-romano el mundo chino y hasta había cierta idea parecida en la Sudamérica precolombina entre los quichuas y otros pueblos por ahí había ciertas ideas no tan claramente definidas pero había ciertas ideas parecidas surge simplemente de observar que hay dos clases de pueblos extranjeros respecto de una sociedad civilizada desde luego hay estados ciudades países reinos lo que sea entidades políticas cualquiera con las que se pueden hacer tratados se pueden firmar tratados de paz se pueden firmar acuerdos comerciales se pueden se pueden integrar alianzas se puede firmar toda clase de tratados aunque momentáneamente estemos en guerra con ellos circunstancialmente estamos en guerra pero en potencia podemos estar en paz podemos ser aliados podemos tener toda clase de acuerdos de tratados y hay sociedades con las que no con las que nunca podés estar realmente en paz podés a lo sumo estar en una tregua por tiempo indefinido podés estar en no no combatiendo pero nunca en verdadera paz no podés firmar tratados no podés firmar podés hacer acuerdos comerciales a punta de pistola no podés tener un verdadero comercio fluido con ellos no podés integrar una una liga podés tener alianzas che ustedes son enemigos de este tipo nosotros somos enemigos de este tipo en vez de hacernos la guerra entre nosotros vamos a la guerra juntos dale podés hacer pactos alianzas circunstanciales te van a traicionar a la primera oportunidad no podés integrar una verdadera liga no podés firmar un verdadero tratado no podés estar nunca verdaderamente en paz eso hay dos clases de pueblos uno son pueblos civilizados aquellos con los que podés firmar tratados aunque momentáneamente estemos en guerra y hay pueblos bárbaros aquellos con los que no podés firmar tratados aunque momentáneamente estemos en paz o mejor dicho aunque momentáneamente no nos estemos combatiendo que no es lo mismo esa distinción se dejó de usar en el mundo de hoy y es la causa de un montón de errores groseros que se están cometiendo no tener clara esta distinción que la tenían clara los griegos la tenían clara los romanos la tenían clara los chinos y hasta la tenían bastante clara los quichos esa distinción en nuestro en el mundo de hoy por culpa de que se mezcló esos conceptos con la bullshit de la de la pseudociencia de las razas esos conceptos se perdieron y son conceptos que hacen falta hacen falta para entender el mundo de hoy me refiero a entender cosas concretas tangible no no estoy hablando de algún delirio metafísico estoy hablando por ejemplo por qué por qué un mes de guerra entre dos ejércitos que tienen la décima parte del tamaño de los ejércitos que están peleando en en Ucrania dejó la misma cantidad de muertos que una guerra mayúscula en dos años a entender cosas concretas tangibles como esa es imprescindible son imprescindibles los conceptos de la civilización y barbarie y la diferencia que hay entre una guerra civilizada y una guerra salvaje no se están entendiendo problemas problemas que serían obvios con ese marco conceptual no se los están entendiendo esto ha sido todo por hoy nos hemos pasado de la hora hoy voy a tratar de voy a tratar de mantenerlos respondiendo comentarios dentro del dentro del marco de media hora más o menos porque me parece que para hacer un respondiendo comentarios de una hora hago un directo y ya me parece que no tiene mucho más sentido voy a tratar de mantenerlos dentro del margen de los 30 minutos no ha sido el caso hoy obviamente esto ha sido todo por hoy nos estamos viendo hasta la próxima no ha sido no ha sido